Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para aprenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Las lluvias del mes de mayo ocasionadas por los frentes fríos del 53 al 55 y dos sistemas frontales fuera de temporada ayudaron a eliminar la sequía extrema en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas e Hidalgo. En contraste, se observó sequía severa al sur de Sonora y se incrementaron las zonas con este tipo de sequía en Sinaloa, Zacatecas y Guanajuato. Con base en los resultados más recientes del Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional, con corte el 31 de mayo de 2023, el área con sequía de moderada a extrema a nivel nacional es de 33.05%. El análisis a nivel regional muestra que el 32.8% de la superficie de los estados del Noroeste y el Pacífico Norte tienen sequía de moderada a severa. El 36.2% de la superficie de las entidades del Norte de la República Mexicana padecen sequía de moderada a severa. En el noreste del país, el 12.8% de su área está con sequía moderada. La región centro-occidente, integrada por los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato y Aguascalientes, muestran sequía de moderada a extrema en el 98.6% de su superficie. Los estados del centro-sur del territorio nacional reflejan sequía moderada a severa en el 29.2% de su superficie. En Veracruz y Tabasco se registran zonas anormalmente secas y con sequía moderada equivalente al 32.6% de la región. En la región del Pacífico Sur, el 22.4% de su superficie está con sequía de moderada a extrema. Finalmente, el 32.5% del territorio de la península de Yucatán tiene condiciones anormalmente secas. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV Refugio de Omitlán, tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la cocina mexicana, con amor y sazón. Salón para eventos, hospedaje. De 10, uno come gratis. Abierto viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana. El Refugio de Omitlán, un refugio con calor de hogar. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos.